hola amigos qué tal cómo están bien es otro nuevo vídeo pues estaba por acá miren amigos disfrutando en un rico baño verdad pues por acá tenemos lo que es ven amigos allá está el Boris miren acompañado junto con su Danielito miren pero ahí te lo voy a hacer también miren allá está miren miren conmiren cuántas llenas miren ahí está el Boris con el Danielito y por allá está Noé pero no puedo hacer que miren estábamos ahí está miren miren el que está haciendo miren ala ma elisadías Vamos allá, ¿sabes? Pues a ver, no sé qué Mariela, hace un favor de decirle a la gente que te pierda alguno de esas Vamos, vamos a ir allá Tiene los nudos, ahí está el Boris Miren, están diciendo que está haciendo el Boris Sí, está bañando ahora ¿Qué tal Boris? ¿Divirtiendo con el Dani? Sí, está frío Sí, está frío Sí, está frío Sí 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 Sí, le compran su girafa Ah Ah Mirá Dani ¡Dani! Mira, ahí está divertido, ven en él Se suelta la abuela Acá No hay Casi Ahí, por acá, tenemos una que hay una Ah, aquí está el noven No ven No ven No ven No ven Es una piña loca Ah, es piña loca Esa es piña son las piñas son las piñas con sandía y demás chicos por acá junto con los chicos miren aquí qué tal cómo están ustedes bañándose está muy helada el agua a pesar que miras que pega el sol aquí pero está bien helada bien helada sí divertido ahí está elcio miren qué helada mira pues mirad esto es algo que nadie puede hacer ahí va el chico está bueno nadie lo puede hacer chile nada bueno dale elcio qué tal ahí amigo aquí estamos disfrutando un baño si ya tengo frío no sé si ya viste salgo ya o mira mira de qué tiempo están ahí como media vuelta vamos hombre pues si que no se aburra estar ahí están jugando los dos mira 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 solo así se la pasan solo así se la pasan ah mira mira solo así se la pasan ¿a que sí? ¿y vos que onda? aquí viéndola hoy en el sol porque además hay mucho frío bien jugada con la combi se llama con la gana no es cierto pero sí me admira esos dos muchas mira qué es el fruto que tengan aquí va a ver que lo disfruten va a ser fácil a preguntar a ver si no 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 sé no hay que le estoy quedando es el quincón se aprovecha que no está en la compra así pues mira qué están haciendo ahí mi amor ahí están mira qué están haciendo esos chicos ahí qué tal isaías si te miran divertido mucha de qué están jugando qué tal si te voy a ver ah tienta la toca tienta llevas le damos esa se llama tientamela ah el que la toque primero al del pelo a la otra vez al agua es la lana ah porque tiene pelo pero uno tiene que chupar el pelo ah si me entiendo hermano ya que todo está en la lana es algo aburrido si vos mejor le dije yo vaya vente y vamos a jugar allá de tientamela hasta huele como se juega los dos los zambutinos así como esa llave se abre y yo le siento el pelo a la frente y el dolor en toda la cabeza y es porque gané ah ganaste no no vas a hacerlo vamos a ver hagan una muestración aquí va a ver esta ya se le logra que entársela pero debajo del agua tientamela mandándolo debajo del agua tientamela bueno ahí 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 vamos a ver ahí se metieron miren conmigo ah es así lo mismo ah es así lo mismo es así lo juego a un ton es así lo juego a un ton es así lo juego a un ton King Kong si a ella sin querer conmigo le tente o sea que ya lo tente o sea que ya lo tentaste allá el cabello es por eso que me daba la tinta miren bajo el agua mhm si ustedes que toda la vida aburrida es un bateo si va aburrido esta si va aburrido esta piórrese el tío mira como está bien yo le estoy diciendo que saque a jugar con la Ana Ana pero donde anda llame a la Ana que juegue con el porque el tío está solito miren miren como está jugando miren 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 ahí te pudo su lente como se va miren 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 ahí está así las dos manos miren 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 estáis marítego hay que disfrutenите ahi ahí está el canchón ah no 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 bien ahí de un acercamiento para que ven que están haciendo por acá vamos a hacer la muera aaaa uuuuh miềnpause vamos nos va a rato un poquito por aquí esta el canchón esa arenando arren oh viejo nguilda ah subite la basement subite la que no va a ver se va a ir así, yo me... yo puedo yo voy a levantar mi cabeza ahí abajo de usted y la levanto ¿no? para que yo ponerme aquí en la boca, eh? tiene la concha si, la concha o sea, la concha no puede hacer normalmente así se dice ajá, dale, vete te lo voy a bajar peps ala, mala guantón lo aguantaste King Kong no, hombre, sentaste que esta tu mano lo aguantaste la voz está en el cuerpo porque se tiene King Kong no, 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 no ve que es eso ve que es baboso miren muchachas miren el king kong como se está haciendo hace el pez miren que está jugando king kong no sentiste algo aquí en la nuca la chila cargar la chila cargar la chila cargar la chila ah si cargas a ella se enoja la sofi es cierto a viste cuanto que lo cargue el king kong cargar si se oíste es que el king kong aguanto la sofia que no te va a aguantar a vos así no así no así no y sube esta debajo ah no te pones no te pones así como osea me viste no te pones no te pones no te pones jajaja no te pones 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 abriste un poco y eso va a meter y levantemos pero ven para allá mira que mejor la sofi venga venga para la camara jaja dame dale dale anda dale al el aire jaja y este dijo y a aqua hora yo